MÉDICO VETERINARIO 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 Señores y señoras, arrancamos así nuestro primer capítulo del día de hoy. En este caso, visitando al médico veterinario señor Rodolfo Sánchez, para tratar sobre una problemática que ajeja mucho a la producción ganadera de nuestro país y de nuestra ciudad, por supuesto, que es la brucelosis. Algo muy antiguo, algo que seguro muchos de los productores ganaderos manejan, pero hay algo muy en particular en esta enfermedad. Que si nosotros hacemos las cosas al inicio mal, es decir, aplicamos mal una vacuna, no tenemos manera de solucionarlo. Realmente eso me llamó mucho la atención porque yo lo desconocía, pero seguro que muchas de otras personas también los desconocen. Y principalmente por el ganadero más chico, pequeño, que por ahí no manejan tanto las herramientas de sanidad animal. Así que una nota imperdible con el señor Rodolfo Sánchez para aprender un poco más de cómo cuidar nuestro ganado. Quédense ahí para disfrutar de esta entrevista. Bueno, nuevamente convocado por Víctor, vamos a tratar de ser breve, conciso y que se entienda lo más fácil posible. Bueno, la brucelosis es una zoonosis. Significa que es una enfermedad que ataca tanto al hombre como a los animales. Es una enfermedad, si bien en muy pocos casos mortal, pero ocasiona problemas muy importantes, tanto en la producción animal como en la salud humana. Es provocada por una bacteria de las cuales se conocen por lo menos 10 tipos, pero nosotros tenemos que, para el interés económico, son fundamentalmente los tipos de brucela que atacan a los distintos ganados productivos. El porcino, por ejemplo, la brucela suiz, la cabra o la oveja, la brucela melitiensis y el bovino con la brucela abortus. Nosotros en esta zona, por la zona donde estamos enclavados en plena pampa húmeda, lo que más nos interesa es la brucela abortus. Si bien hay otros, como decía, hay otros tipos de brucelas, la brucela canis, incluso tienen la naturaleza y animales como el zorro, que son reservorios de esta enfermedad, transportando la enfermedad y siendo reservorios naturales y quizás casi no enferman, pero pueden transmitir y pueden contagiar. Por eso es una enfermedad de difícil control y de difícil erradicación. La brucela se conoce ya desde fines del siglo XIX, cuando soldados ingleses eran atacados, estaban en la isla de Malta y sufrían problemas febriles, problemas de dolores musculares, dolores de cabeza y fiebre remitente o fiebre ondulante. La fiebre remitente significa que hay momentos del día que quizás no tengan fiebre y casi siempre atacan una fiebre y un decaimiento generalizado hacia la tardecita. Por eso se llama fiebre ondulante porque no es continua. Y a veces puede llegar hasta a ser fatal esta enfermedad, cuando no se trata adecuadamente, o sea, rara vez, pero en el humano a veces puede ser fatal. De hecho, se aisló la primera cepa de Bruselas en el hígado con tejido hepático de un soldado inglés muerto en esa isla. Como decía, las distintas cepas las atacan a las distintas especies, sin embargo, a veces puede haber una cepa de Bruselas melitiense en la vaca. Es raro, la vaca generalmente tiene Bruselas aborto. Bueno, como decía, en la producción ocasiona graves pérdidas económicas porque afecta fundamentalmente la reproducción de la vaca, o sea, provoca el aborto. El aborto ese generalmente puede ocurrir en cualquier etapa de la gestación, pero generalmente está hacia un poco más de la mitad de la gestación. A los 5 o 6 meses vamos a notar que la vaca tiene la secundina o la placenta colgando y podemos encontrar el feto en el campo, que es como si fuera un perrito con muy poco pelo o muchas veces sin pelo. La vía de contagio es justamente por ese feto, por esa placenta, otro animal que lo olfatea, que lo lame, puede entrar por vía digestiva. También puede entrar, se puede contagiar el toro y transmitirlo en el acto de la reproducción, en el coito. No es lo más importante porque no es una veneria, es una enfermedad de la sangre. Como decía, ocasiona grandes pérdidas y grandes problemas. La vaca ese año ya pierde ese ternero, quizás hasta el año que viene no la podamos servir. O sea, es una vaca que nos queda improductiva durante prácticamente un año y muchas veces puede ser descarte. Lo más importante de todo esto es las medidas de control, control y erradicación. Bueno, la medida número uno es la vacunación. La vacuna de brucelosis se realiza mediante los entes que están organizados para eso. Es una vacuna obligatoria para el productor y se aplica en la hembra solamente. Entre los tres a los ocho meses, a diez meses como máximo. Solamente en la hembra, porque en el macho puede provocar lesiones de orquitis, inflamación de los testículos. Y es una vacuna que hay que aplicarla en forma muy prolija, porque es de una dosis muy chica, de una dosis de nada más que dos centímetros. Y se aplica una sola vez en la vida. Así que si hacemos mal ese trabajo en ese momento, luego no tenemos revancha. Se podría llegar a aplicar, hay dos cepas con las cuales se realiza la vacuna. En el país, la cepa universal y la que está aprobada por Senasa es la cepa 19. Casi toda la vacuna es de cepa 19. De todas maneras, hay otra cepa que es la RB51. La cepa 19, cuando nosotros la podemos aplicar en un animal que supera esos diez meses, como te decía, tiene el inconveniente que luego, si aplicamos en un animal de un año o un año y medio, no estaría contraindicado. Pero tiene el inconveniente que luego, si hacemos el sangrado y el análisis para brucelosis, nos va a dar título y no sabemos si es por el título que dio la vacuna o por un título de enfermedad. O sea, es muy difícil, es prácticamente imposible determinar eso. Por esa razón, cuando se aplica como máximo de diez meses, ese título se pierde y luego, si esa vaca la hicimos a los tres años, cuatro años y nos da título, es por enfermedad. Cuando se provoca la enfermedad en un campo, ocasiona lo que se llaman a veces tormentas de aborto. Esto significa que tenemos un lapso de tiempo, un aborto que puede llegar hasta el 20% de las vacas. Y ahí nos agarramos la cabeza y dijimos, ¿qué hicimos mal? ¿Por qué no hicimos los deberes? Pero bueno, es bueno hacer los deberes, esto es lo importante, que llegue al productor, que tome conciencia, que es muy importante la vacunación. Para el control del rodeo existe el sangrado, se extrae sangre de la vena yugular o de la vena coxigia, se envía a los laboratorios autorizados por SENASA y entonces se ve el animal positivo y el negativo. El animal positivo siempre es motivo de descarte, generalmente habría que descartarlo lo más rápido posible. SENASA tiene un sistema de saneamiento para los tambos, en los tambos es obligatorio. Y escuché los rumores, aunque todavía no está determinado, que se va a hacer también obligatorio en la vaca de cría. Pero eso es un tema que lo maneja SENASA y lo comunicará oportunamente cuando llegue el momento. Como te decía, se envía la sangre al laboratorio, se separa el suero del coágulo y con el suero el laboratorista trabaja por distintos métodos. Hay una prueba rápida y la vaca que nos da dudosa con un título intermedio se somete a una prueba complementaria, pero ya es un tema del laboratorio que no domino. El estatus de rodeo libre de brucelosis se obtiene, por ejemplo, cuando empezamos con un rodeo que nunca se hizo nada, se hace un sangrado, se eliminan las positivas, a los 60 días se hace un segundo sangrado y después, no sé si, no estoy seguro si son dos o tres sangrados con 60 a 90 días de intérvalo. Y luego, una vez que tenés dos sangrados consecutivos de forma negativa, se obtiene el estatus de rodeo libre de brucelosis y se hace un sangrado anualmente. Como te decía, lo importante de esto es que además de las pérdidas productivas que son muy muy importantes, como dije al principio, se trata de una zoonosis, entonces también afecta al humano. El humano se contagia de distintas formas, con una leche, por ejemplo, mal pasteurizada, por eso siempre la leche es bueno comprarla en lugares que tengan todas las normas vigentes de fábrica, que ya vengan bien etiquetado y que diga todo el número de registro de esa fábrica, de manera que la leche pasteurizada es peligrosa, la leche mal pasteurizada o la leche sin hervir. Por ejemplo, si nosotros vamos a tomar una leche directamente recién ordeñada, tendríamos que hervirla para matar este germen. También es importante, como la vacuna es una vacuna, una cepa viva, nos podemos contagiar con una mala maniobra que nos pinchamos un dedo. Entonces, si alguien tiene un accidente en la manga, se pinchó con la jeringa, inmediatamente que recurra al médico para que le dé las medidas precautorias indispensables para evitar males mayores. Señores, llegamos así al final de nuestro primer bloque del programa de hoy. Muy, muy interesante esta charla con el señor Rodolfo Sánchez. Y para seguir el tema de la ganadería, les quiero recordar que el próximo 17 de abril se va a estar llevando a cabo el próximo remate ganadero de la firma Aguirre Vázquez, cuyo representante acá en Lincoln, Gustavito Bistuer. Cualquier pregunta, se arriman ahí hasta las oficinas, dos cuadras de la plaza por calle Urquiza, o si no, a los teléfonos que salen en nuestra pauta publicitaria. Sigan ahí, frente a la pantalla Somos Lincoln, porque ya continúa mucho más Agronova.